Yo no puedo de la emoción porque hoy es el gran estreno de esta película, Green Ghost, y está con nosotros el autor intelectual de este gran proyecto que es Charlie Clark. Usted lo conoce, pero no lo ha conocido en esta faceta de actor. Charlie, un gustazo que estés con nosotros. Hoy el día del estreno, ¿cómo te sientes? Cuéntanos. No, siento tanto orgullo, no puedes imaginar. Es como muy emocionado, como después de tanto esfuerzo y mucho, 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 mucho trabajo, ya estamos aquí y ya va a estrenar nuestro sueño que llegue esta película a la pantalla grande y ya estamos acá. Tu perseverancia, tu esfuerzo, tu dedicación y decir, sí se puede, es un gran ejemplo para nuestra comunidad de que a veces te dicen, no, no lo vas a lograr, y tú lo hiciste. Cuéntanos sobre este proceso que fue, ¿cuántos años de que te dijeron primero que no y tú dijiste, sí voy a poder? Sí, pues empezando en 2001, cuando logré mi primer agencia, yo fui a la calle con mi nana, afuera de mi familia, eso porque esta película es acerca de familia, pero no necesaria tu familia de sangre, pero tu familia que te cuiden, que tú mereces o tú atraes a tu vida, y eso está dedicado a ese mensaje. Y cuando yo fui a la calle en 2001 para poner mi propio negocio, yo con mi nana, ella me dice a mí, Charlie, tú ya diste tu espalda a los gringos, ya no te van a apoyar, tú tienes que depender y tienes que contar en mi gente. Fue filmado, grabado acá en Texas, en la frontera, en Austin, es hecho para ustedes, es dedicada a mi nana, inspirada por mi nana, pero también dedicada a ustedes, también afuera de eso. Va a ser un éxito y que es el primero de muchos más. Felicidades. Vamos a ver. Felicidades. Bueno, fue difícil, pero vamos a ver. Seguimos con más. Gracias.